Los acordes de una guerra en si bemol sin ninguna melodía Una mamá le pone nombre a su machito Y así las flores crecen junto a los carados Y derrotan las tormentas que se caen y levantan Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Ya estamos en directo por la pantalla de Canal 2 Y hoy con un tema que siempre nos preocupa, nos moviliza, nos sensibiliza y nos obliga a reflexionar Sobre todo cuando pensamos qué le pasa a esta sociedad Que a veces muestra signos de problemas que tienen que ser resueltos Cuando hemos tocado el tema de la inseguridad y tantas otras cosas Pero claro, hay una crisis en la familia, hay una crisis en la educación, hay una crisis en la sociedad Eso se traslada a muchos ámbitos y también se traslada al ámbito del niño Cuando antes uno sabía o se privilegiaba algunos valores como por ejemplo el conocimiento Hoy parece que el conocimiento ya no cotiza en bolsa Y parece que lo más importante es tener y no conocer Usted dirá, qué buena reflexión la de Kristen Moretz Bueno, no es mía Esto lo ha dicho una persona que sabe Yo lo he tomado, lo he aprendido y trato de que no se me olvide Porque ella es nuestra invitada de hoy Que nos va a meter en esta aventura del conocimiento Y en la aventura del crecimiento también El más exitoso entrenador de la NBA, Phil Jackson, decía Al inicio de cada temporada, yo alentaba a los jugadores a centrarse en el camino más que en la meta Lo más importante es jugar bien y tener la valentía de crecer No solo como seres humanos, sino como baloncestistas Si lo haces, el anillo, la copa, el triunfo, la gloria Ya se encargará de sí mismo La psicopedagoga Liliana González también nos enseña que Crecer implica un tiempo que no responde a almanaques o relojes Cada niño tiene su modo y su tiempo de crecer y aprender Que depende de su genética, pero especialmente de su particular crianza Que para él elige su familia Su libro Crecer apurados Advierte sobre niños adultizados Púberes precoces Adolescencias riesgosas Adultos pretendiendo la juventud eterna El tiempo está en juego Y la prisa parece generalizarse Es un placer tenerla hoy aquí en nuestro programa a la licenciada Liliana González ¿Cómo estás Liliana? Hace como 5 años que no venía Más Más, 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 pero siempre es un placer Gracias Además es un placer escucharte, pues yo te admiro Y aprendo de todo lo que vos decís Que parecen cosas de todos los días, cotidianas, sencillas Pero que necesitan ser dichas por alguien Que desde el conocimiento nos brinda esa capacitación Que la sociedad está requiriendo hoy en día, Liliana Qué lindo que haya un adulto que se define como aprendiente Porque en realidad si algún modelo le tenemos que bajar a los chicos Es que se aprende hasta el último día de la vida Y que es fantástico aprender Y que mientras uno más conoce Menos esclavo y menos sometido es Y tiene más posibilidades de elegir libremente Entonces cuando vos decís que el conocimiento hoy está desvalorizado En realidad los chicos quieren conocer lo que a ellos les interesa Y lo que les propone internet, google, wikipedia Pero no la escuela, ¿no? La escuela dejó de ser el lugar donde ellos iban a buscar el conocimiento Como fue para mí, como fue para vos, como fue para nuestros padres Mis padres tenían claro que si uno pasaba por la escuela Tenía mejor futuro Los chicos de hoy no lo tienen tan claro Y saben que en la cabeza de ningún docente Está la cantidad de conocimiento que hay en google, ¿no? Entonces ya no hay que esperar al profe de historia Para hacer una pregunta de algo que no encontrás Lo pones y en segundo lo tenés Entonces el lugar del conocimiento hoy está en los servidores Entonces la escuela ha sido corrida del lugar Y hoy se habla de escuela parking De escuela estacionamiento De escuela container De escuela depósito No de la escuela que nos hacía crecer Porque nos daba el conocimiento Entonces hoy la escuela tiene una tremenda deuda Con las nuevas generaciones La escuela tiene que reconocer que el conocimiento está ahí ¿No? En los servidores Y que la escuela está para otra cosa Ya no está para te enseño los montes de África La altura de los montes de Asia Porque eso está ahí ¿Sí? Entonces la escuela hoy tiene que construir conocimiento Tiene que hacer investigadores Tiene que enseñarles a los chicos A que con todo ese conocimiento que disponen Apretando un botón ¿Qué pueden hacer con él? ¿No? Que sería construir cosas nuevas Sí, absolutamente Pero además me parece que sin negar Los beneficios que tiene la tecnología Porque bueno Antes el conocimiento Bueno, como vos decías Y lo explicaste muy bien Era más limitado Por lo menos tardábamos más En llegar Hoy está al alcance de la mano Vos hablaste de Lo anoté al término Los chicos multi Conectados Sí, pero hay un término Espérate que lo anoté Por acá no quiero errarle Multitasking Ah, los multitasking Sí, los que pueden hacer muchas cosas a la vez Hoy los chicos estudian con la música ¿Viste? Con las auriculares Escuchando música El celular en la mano Miran el WhatsApp Es como que hacen Pueden hacer varias cosas a la vez Tienen una conectividad impresionante Pero eso ha disminuido Los niveles de concentración ¿No? Cuando uno atiende a varias cosas a la vez No atiende bien a ninguna Y eso es lo que está pasando en la escuela ¿No? La escuela tiene que hacer un giro De 180 grados Para encontrarse con los chicos de hoy Algunos docentes lo están haciendo Hace falta mucha pasión Hace falta muchas ganas de capacitarse Hace falta, ¿no? Para encontrarse con estos chicos de hoy Que ya no son los de ayer Que cuando la maestra le decía Presta atención Pedro Pedro sabía Que tenía que mirar el pizarrón Callarse la boca Y aquietar el cuerpo Esos eran los signos de que alguien atendía Cuerpo quieto Mirada en el pizarrón Boquita callada Esos chicos ya no están más Los chicos de hoy se mueven Se mueven mucho, te diría Atienden a varias cosas a la vez Se aburren Si pudieran hacerle zapping A los docentes se lo harían Porque están acostumbrados A zappingar imágenes a su gusto Para ellos no Si algo los aburre En un segundo lo cambian Y cambian y cambian y cambian Con un control, con un mouse Y después van a la escuela Y está cuatro horas La misma cara La misma voz ¿Viste? Y hay que estar ahí, ¿no? Hay que ponerse en la piel De los chicos de hoy Que a los seis meses Apenas se pudieron sentar Ya estaban jugando Con el celular del papá Cuando la Organización Mundial De la Salud Dice que hasta los dos años Ningún niño debería ser puesto Con ninguna pantalla Y hoy hay chicos Con celular en la mano Muy chiquitos Hay chicos con tablet Hay chicos comiendo Con el sapo Pepe No con mamá Ni papá Un chico cuando se va a dormir ¿Tiene que mirar la televisión? Dos horas antes de dormir, no Hay una explicación para esto Que yo te escuché Y me pareció fantástica Y de paso te pregunto ¿Para los chicos? Es para todos Lo que pasa es que Contanos, ¿por qué? La melatonina Que es la hormona del sueño Demora dos horas A hacer su recorrido Por la sangre Para tener un buen nivel de sueño Dos horas Desde que se apagan las pantallas O las luces, ¿no? Entonces si yo voy a apagar Las pantallas a las diez Estás durmiendo bien a las doce Si la apagas a las doce Estás durmiendo bien No quiere decir Que no cierren los ojos, ¿eh? Estoy hablando del sueño profundo Recién a las dos horas De la oscuridad La melatonina está Hacia full ¿Qué pasa? El adulto Por ahí se toma un metalón, ¿no? Se toma una pastillita Para dormir, ¿no? Viste que hay muchas Mucho hipnótico Vendiendo doce Pero a los chicos No los podemos medicar Para que duerman A los chicos A las ocho Hay que apagar las pantallas Un buen baño Una rica cena Una linda charla El cuentito ¿El libro, sí? Libro, ojalá Cristian, ojalá Fuera el libro Los chicos tampoco Están viendo a los padres Con libros en la mano Los chicos están viendo A los padres Con celulares en la mano Hay muchos adultos Que han dejado de leer Muchos adultos Que están tan Hiperconectados Como los chicos Y se cena Viendo el noticiero Viendo el partido Fútbol De rabia La novela Viste, o Tinelli Se cena con las pantallas Con decirte Que los pediatras De todo el mundo Están pidiendo Que a mí me llamó Muchísimo la atención Media hora De encuentro real Con los hijos Por día Media hora Encuentro real Quiere decir Sin pantallas Quiere decir Así como estamos Vos y yo Quiere decir Con orejas de dumbo Para escuchar Todo lo que tienen Para contarnos Para que los pediatras Que nunca se ocuparon De eso Los pediatras Se ocupaban De las vacunas Las alergias El peso La talla Pero no se ocupaban De los vínculos Para que estén preocupados Y porque están viendo Madres amamantando Mientras whatsappean Y una mamá Que amamanta Mientras whatsappean Le está privando La mirada Y cuando uno priva La mirada Priva el amor Porque el amor Cuando uno es bebé El amor solo llega Por la mirada Una mamá Le puede poner un grabador Que diga Te quiero Te quiero Te amo Te amo Te amo Bebito Bebito Y el bebé No entiende nada Porque todavía No tiene un universo simbólico Pero la mirada Viste que el bebé Busca la mirada De la mamá Y ahí se queda Porque ahí Se inunda de amor Bueno ¿Cómo puede ser que hoy Se esté dando de mamar Con la pantalla? Ya tenemos chicos Sin mirada Ya tenemos Que no son autistas Yo ya tengo pacientes Que miran para abajo Que no te miran Como si no te registraran No te saludan Está costando Aceptar la dimensión Del otro ¿No? Si yo estoy En un lugar Y en vez de conversar Con alguien Estoy en mi propio mundo ¿No? De mi teléfono Digamos Viste que lo ves En todos lados Eso Dejas de conectarte Y los chicos Por eso yo digo Seguramente va a entrar El celular a la escuela Y será usado Como método didáctico Pero en la escuela Tienen que multiplicarse Los espacios Donde los chicos Se miren y hablen Por eso Yo digo que la escuela Lo primero que tiene que hacer Y sin esperar Las políticas educativas Es romper filas No hay que sentar A los chicos en filas Como nos sentaban a nosotros Porque los chicos de hoy Pasan de las pantallas A las nucas Cuando ven al otro Entonces los chicos de hoy Tienen que trabajar en mesas Para mirarse Me quedé pensando En algo que dijiste Una vez 30 años De consultorio Psicopedagógico Y un entrenamiento Importante Y que Alguna vez Vos dijiste Que venían chicos Del consultorio Hoy Que no son felices Chicos sin felices Y me produjo una tristeza Escuchen eso Chicos no felices De padres que vienen Y la consulta Es que quiero que usted Me diga si mi hijo es feliz Y es raro Que un papá Tenga que preguntarle A un profesional Si su hijo es feliz Porque uno se da cuenta Cuando un niño es feliz Creo Entonces si hay muchas Y en general Son chicos Muy solos Huérfanos De padres vivos Le llamaba Sergio Sinei Los padres están Pero no están Y con muy pocos amigos Uno de los temas Negativos de la tecnología Porque positivos Tiene mucho Es que se han sustituido Los amigos de la vereda Los del barrio Por los amigos virtuales Entonces se juega Viste en red Con los amigos Pero que no les ves la cara No te abrazan No te dicen Prestame un juguete No te dicen No vengo más a tu casa Porque me tratas mal No te dicen No, no querés perder Siempre querés ganar Las máquinas no te dicen eso Las máquinas no te enseñan A ser mejor ser humano Podés jugar horas Y la máquina te gana Y vos la podés enchufar Patear Escupir Romper Al amiguito del barrio No podés hacerle eso Entonces Los padres tienen que Volver a abrir las puertas De las casas Para que los chicos Entren a jugar Si la vereda está peligrosa ¿No? A ver Para que nos entendamos Liliana creo No está diciendo Dejemos la tecnología Dejemos los juegos en red No jugués más A la play No mandés más un whatsapp No es así Dos horas por día Ese es el límite Según la Organización Muelta de la Salud Dos horas sumando pantallas O sea que si una mamá Llega A las seis de la tarde Agotada del trabajo Y pone una peli Para los chicos Una película ¿Cuánto dura? Dos horas Dos horas Ese sería Pero si a eso le sumas Otra peli Los videitos Los jueguitos El celular Son muchas horas de pantalla Ya hay problemas serios Esto no es Que lo estoy diciendo Liliana González Lo dice La Academia Nacional De Pediatría La Academia Internacional De Pediatría Ya hay enfermedades Por esto La tecnología es maravillosa Cada vez la tendremos más Ya se habla de la casa robótica Ya se habla de que vas a apretar Un botón Y se va a ir a la casa sola ¿Cómo voy a estar en contra de eso? Pero no No De que los chicos No tengan amigos De piel y hueso No Además Hay algo que sostiene tu argumento Yo tengo una prueba irrefutable ¿Tenés Netflix? No Bueno Yo tengo Netflix Y soy un fanático de las películas Y sigo yendo al cine Ah Está perfecto Sigo yendo al cine Digo El cine no se murió A pesar de que uno puede ver películas en su casa Exactamente Me parece que entonces La tecnología No tiene por qué acabar con Sentarse en la vereda Jugar con el amiguito Que estaba muy bueno Además Bueno Liliana es un honor Tenerte en el programa ¿Sabes? ¿No? Y para mí venir a Altagracia Que me encanta Bueno Te vamos a traer más Tenés que presentar tu libro En Altagracia ¿Vos decís? Sí En el próximo blog Que te voy a preguntar De este libro Que le digo la verdad Yo averigüe en la editorial Se agotó Se agotó Ya está la segunda edición Ya está la segunda edición Decía que está Crecer apurado los límites en juego ¿Cómo será este nuevo trabajo De Liliana González? Este dibujito hecho por mi nieta Ah Mirá que lo ¿Cuántos nietos Liliana? Cinco Cinco nietos Bueno Liliana González hoy con nosotros Yo sé que hay maestros Maestras, docentes Papás, mamás Mirando este programa Si alguno quiere hacer una consulta Bueno Están nuestros canales De comunicación habilitados Como cada miércoles Crece Como crece Todo mi alrededor crece Crece tu panza Pasan los meses Todo a mi alrededor crece Y crece más y más y más y más y más y más Como la vida que me das Y crece más y más y más y más y más Y yo estoy sentado mirando como Org